En estos últimos tiempos, cada vez más estamos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Uno va allá al supermercado y no le dan más bolsitas de plástico. Uno tiene que llevarse su propia bolsa para poder traer la mercadería. Hace tiempo atrás comenzamos a cambiar todas las lamparitas de nuestras casas en las ciudades por aquellas de bajo consumo. Estamos cuidando los recursos de nuestro planeta. Y yo pensaba, al pensar en estas cosas, que nosotros también necesitamos, como hijas de Dios, buscar los recursos que tenemos en Dios. Nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tuvimos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Cambiamos esas lamparitas por esas de bajo consumo. Cuántas veces nosotras terminamos agotadas, cansadas, porque queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, usando nuestras propias energías. Hoy quiero decirte que hay fuerza, hay fortaleza que tenemos disponible en el Señor. Él es nuestra fuerza. Por eso hoy te digo, querida mujer, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos viendo, ¿no? Uno ve cómo están los científicos trabajando para buscar fuentes de energía alternas. Y una de ellas es el sol. Aquí en Argentina tenemos una autopista totalmente abastecida por la energía solar. Hoy quiero decirte que uno de los nombres de Jesús es Sol de Justicia. Que al estar expuesta a Jesucristo, a esa comunión con Él, a escudriñar su palabra, puedas recibir esa energía, esa fuerza. Esa vitalidad, esa fortaleza para enfrentar cada día. Otra de las cosas que también hacemos es reciclar. No sé si ya comenzaste a hacerlo. Yo en mi casa ya estoy reciclando. Y ¿sabes que también Dios está en el negocio de reciclar? Dice Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos una vasija ya descartada, que no le encontramos sentido a la vida? Quizás la vida nos ha golpeado y nos sentimos, ¿no?, que somos material de descarte. Hoy quiero decirte que Dios quiere tomarte en sus manos y hacer una obra maravillosa. Él es nuestro alfarero y nosotras barros en sus manos. Permití que el Señor obre en tu vida, te restaure y que puedas ser una mujer que constantemente manifiesta el gran amor y el gran poder de nuestro Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Experimentala en tu vida.